Millones de formas de jugar en todo México. Telcel, la red en tus manos. Le pedimos a Samsung de México y nos mandaron finalmente, ya que se liberaron las unidades de prueba, esto que es un dock. Un docking que una de sus características principales, o por eso se lo pedimos, es que tiene bulbos, tubos de vacío. Los amplificadores y los amantes del sonido, los audiófilos, dicen que los bulbos escuchan mejor que los transistores. Aquí no vamos a explicar la diferencia porque aparte no me la sé. Tendríamos que hablar con algún ingeniero de electrónica que hable en español para decirnos cómo es que los bulbos convierten las ondas a sonido y cómo es que los transistores lo hacen. Pero bueno, lo que se conoce es que los bulbos ofrecen un sonido más cálido, más envolvente, más rico, ¿no? Para dejarlo en términos prácticos. Aquí está el equipo, vamos a unboxearlo. Dale la pura caja. Este es el equipo. Es un equipo modelo DAE 750. Pesa unos 8 kilogramos. Este ya está encendido. Ahí puedes ver los bulbos. Para que ubiquen los bulbos, antes las televisiones eran de bulbos. Entonces, lo que hacía un bulbo era como prender y apagar, lo que hace un transistor. No sé cómo lo hacía. No sé cómo lo hacía, pero se calienta. Los bulbos tenían el problema que se calientaban y, bueno, eran muy grandes. Entonces, este dock lo que hace es básicamente lo siguiente. Tiene aquí algunas entradas. Red, USB, Auxiliar, In. Esto es para que lo arreglen si se descompone. Y el poder. Es básicamente las entradas que tiene. ¿Qué hace? Puedes conectarlo a tu red inalámica Wi-Fi para de ahí hacer un stream de música usando, por ejemplo, AirPlay de Apple u otras posibilidades de hacer eso. Le puedes conectar aquí un USB, le puedes conectar un Auxiliar, pero realmente tú lo vas a usar, porque sabemos que lo vas a usar con esto, que es el docking. Tiene un dockual iPhone, Samsung, pero ojo, no cualquier Samsung. Aquí está la lista de compatibilidad, nada más con los Samsungs S2 y Note. Y, bueno, este dock aquí está en la parte superior. Los controles también tienen, por supuesto, un control remoto para que lo puedas operar a distancia. Este es el control remoto. ¿Y qué tiene? Básicamente lo mismo. Aquí está el comando de función, donde tenemos, se puede conectar a ciertos sistemas de sonido de televisión, iPod o Samsung Galaxy, Bluetooth, USB, AirPlay. Y este es el AllShare, un sistema propietario de Samsung, para escuchar música. Y eso es que tú ya lo quieres oír, si yo también. Simplemente le pones aquí, en este caso vamos a poner un iPhone, se conecta. Aquí hay que seleccionar, porque no lo detecta automáticamente, ahí está. Y, pues, simplemente le das Play. ¿Qué pasa? Realmente tenemos aquí un sistema que arroja 100 watts de potencia de los 100 watts. 60, estar en un subwoofer que está abajo, ahorita lo vemos, y otros 20 y 20 para canal izquierdo y canal derecho. Esa es básicamente la calidad. Es un equipo que se oye muy bien. ¿Quieren ver el precio? Ahorita, ahorita veo el precio. 9 mil pesos. Entre 9 mil y 10 mil, depende de donde lo compres. Yo creo, determino, pienso, se me ocurre, que vas a poder hacer un upgrade del software y vas a poder finalmente poner tu S3, si lo tienes o cualquier otro Galaxy, para que puedas bloquear. Vamos a ver en la parte de abajo, tiene esto que es el subwoofer. Aquí le dejaron esto antes. Entonces, tiene vacuum tube, que son los bulbos, fibra de vidrio, no sé qué es eso, 100 watts, como decíamos, premium docking speaker. No habla nada de que sea madera. No creo, porque está súper, está así perfectamente acabado. Pero, bueno, sí da, por supuesto, la finta que es madera. Y, la verdad es que nos gustó mucho este docking, 10 mil pesitos. Si lo vas a poner en tu casa, pues piensa dónde vas a ponerlo. No es para una recámara, es para ponerlo en un estudio, tal vez en una sala. Si lo conectas a Wi-Fi, puedes sacar audio de cualquier lugar y, finalmente, disfrutar de la música, que esa es la parte importante. No. 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 Gracias por ver el video.